¡Suscríbete al canal! Él dijo que allá había un límite. En la montaña hay un territorio oculto. Una joven desapareció. Su nombre es Jenny. Una cámara la captó en el sendero del hospital Shannon. ¿Por qué dices que Jenny está atrapada en el reino? Estoy aquí. Los monstruos usan al demonio escondido dentro de ti para construir un mundo alterno. La vi ese día. ¿A quién? La niña de rojo. La revelación del mito urbano. Hace 20 años ocurrió un terrible accidente en el parque Cagoli. El demonio permanece en el mundo. Dime dónde está tu madre. ¡Vuelve en ti! ¡Vuelve en ti, Jenny! ¡Vuelve! La maldición roja. La maldición roja. La maldición roja. ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve!